Así que, ¿dónde está Saturno? ¿Saturno? Ah, es Saturno, ¿dónde estás? Dice el plan, cuando digan no más Señoras y señores No puedo decir que eso no suena bien Estamos en una serie final ¿Qué pasa acá? ¿Se mete en la final? Ale Versus Saturno Saturno versus Saturno Alex, la pista está libre Me parece que están faltando palmas Creo que están faltando un poquito de ruido Un poquito de palmas Un poco de cariño, dale, dale, dale Ok, Saturno se pone de pie Saturno camina de cámara ya Y Alex, está firme ahí Ok Es que toma la pista Súbata Saturno Uh Uuuu Ha ha Aaaaaa 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 ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!